De sentimientos se llenan los corazones julianos Cuando nos canta un hermano a nuestra gaita que es peña Yo goyanero, mi orgullo es venezolano Llevo la gaita en la pena como la lleve el juliano De sentimientos se llenan los corazones julianos Cuando nos canta un hermano a nuestra gaita que es peña Yo goyanero, mi orgullo es venezolano Llevo la gaita en la pena como la lleve el juliano Si señor canta la gaita, si señor canta el folclor Aunque yo no soy juliano, canto con el mismo amor Y el amor lo llevo dentro, prendido del corazón Como la vaca al reservo y la guajira al cancho de aquí y de allá De sentimientos se llenan los corazones julianos Cuando nos canta un hermano a nuestra gaita que es peña Yo goyanero, mi orgullo es venezolano Llevo la gaita en la pena como la lleve el mas taranto de mi tierra De sentimientos se llenan los corazones julianos Cuando nos canta un hermano a nuestra gaita que es peña Yo goyanero, mi orgullo es venezolano Llevo la gaita en la pena como la lleve el juliano Yo quisiera que juliano cantara el morojo así Como yo canto la gaita con todo mi frenetí Y yo a ver lo que se siente al canzarme a otra región Que venezolano es primero y lo demás es cuestión De sentimientos se llenan los corazones julianos Cuando nos canta un hermano a nuestra gaita que es peña Yo goyanero, mi orgullo es venezolano Llevo la gaita en la pena como la lleve el mas taranto De sentimientos se llenan los corazones julianos Cuando nos canta un hermano a nuestra gaita que es peña Yo goyanero, mi orgullo es venezolano Llevo la gaita en la pena como la lleve el juliano No quisiera despedirme sin recordar al señor Que se ha ocupado del canto del cual escuchamos hoy Reinaldo, arma de su nombre, hombre de buen corazón Que es el patrón y grandeza del folclor de la nación peón De sentimientos se llenan los corazones julianos Cuando nos canta un hermano a nuestra gaita que es peña Yo goyanero, mi orgullo es venezolano Llevo la gaita en la pena como la lleve el juliano Como la lleva Simón también junto a su caballo viejo Ra, 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 ra La verdad es que este amor es como la humildad me